Dentro de nuestro proyecto de ARMAP, seleccionamos el DEN Cuenca Chilca y lo llevamos hacia la tabla de contenidos. En el ArtTube Box, en la caja de herramienta Spatial Analysis Tools, en Surface, Superficie, seleccionamos en Hillshade. Seleccionamos el DEN, le damos una dirección de salida al relieve de sombras, en este caso la almacenaremos dentro de la capa Archivos Resultados en la GeoDatabase Resultados, con el nombre de Chilca Hillshade. Le damos en Guardar Save, los valores de azimuth y de altitud los dejamos por defecto, ya que estos valores son predeterminados por el software. Recordemos que el Factor Z ajusta las unidades de medida para las unidades Z cuando estas son diferentes de las unidades X e Y de la superficie de entrada, por lo tanto lo dejamos en el valor 1 por defecto. Seleccionamos en OK para dar inicio al proceso de creación de relieve de sombras. Una vez finalizado el relieve de sombras, tendremos un nuevo raster que pretende reflejar la topografía del modelo digital de elevación, constituyendo representaciones muy intuitivas, en este caso podemos observar la planicia luvial, los torrentes, el talweb del caos principal del río, una cadena montañosa. Con este raster de relieve de sombras, podemos dar inicio a un proceso de digitalización de unidades geomorfológicas, en función a la escala que trabajemos. Este relieve de sombras puede ser un factor importante para determinar qué forma de relieve estamos identificando y cuál es de nuestro interés. También este relieve de sombras puede ser un factor útil cuando superpongamos una imagen satelital y le demos una transparencia a la imagen satelital. Tendremos una representación visual real de la superficie. De esta manera obtenemos un relieve de sombras.